Palo a palo, no se da en respiro, tiene que volver OTC al juego lo antes posible. OTC lo necesita Brocal, y la tiene Cuello, y Cuello que lo va a buscar Ibargüen. Va Cuello, para Ibargüen, chocaba con todo, pero hicieron bien el pick and roll, domina la zona pintada del equipo Ceney, se siente cómodo.